Mientras canto yo demuestro como un MC Bien classic lo que yo tengo para decir Mientras que vean como yo le meto el B-B Mientras que entro en cuello canto y así busco el estilo Viene fino mientras con scratch es fino y vinilo Así que yo lo digo si me gusta fino Yo sé que es vano el mano Pero yo monto el cabala Ya saben que soy como Rashidi Vengo a la cuando estaban en Detroit No soy un bad boy Pero en Bogotá estoy el día de hoy Buya por eso Mientras tanto mantengo crudo El proceso en mi seso es espeso El rap que traigo Y tu sabes que de la cima no me caigo Van a pensar que aquí todo vino Iro rapeando en chino Le molesta que si no yesita diga rapea fino Es un lacreo Para que vean de una vez Esto es un sandungueo Es un lacreo porque vamos caminando por la calle Para que vean Ahí es la diferencia del detalle Que los venezolanos Los caraqueños Les ponemos empeño Porque nosotros nos vamos a coger En la calle Tu sabes simplemente con Nancy contándote Los detalles El doctor insano Desde el pantano Ya tu lo sabes Me falta el fucking fuck habano Entonces cuando Son aquellos que van en contra Ya tu lo sabes simplemente como Mortal Kombat Quiero pegarles en la cara Todos esos rapos Representando simplemente Yo soy un caco Así mismo representa Busca lo que quiere decir Sabes que no voy a mentir Maldecir fuck shit Mientras lo digo a él Tu sabes que en esto puedo pensar Con un estilo bull de bandera Y tu sabes que en esto puedo improvisar Yo puedo gozar y lo puedo cantar Sabes que en esto yo voy a buscar La lírica tengo en la cabeza Y tu sabes que en esto me voy a laquear Bien loca No voy a fuck Calla en su boca Mientras que Sabes que yo soy demasiado abusador Es que soy como un globo con selector Sabes que esto suena de monedor De batador No voy a decir que soy emperador Eso es mentira Sabes que mi flow se estira Y sabes que ahorita estamos de mira Sabes que mi flow está en la quilla No da la niña Es muy cabilla Nunca me pones un halago Que digan lo que quieran de mi Ya se que mis manos son criticas malas Yo sigo diciendo así Demostran eso en mi Si le voy a lego Hacen otro sotero Por ser lo mejor Eso es lo que no pueden por tener Pero te preocupes No le toques como me cuento Y te vemos si haces esto del Rapana ¿Por qué? Insistes en hacer algo sin tener ¿O qué? Quieres llegar a lanzar Rebota No le será sencillo Frente a estos que están Con AK66 Sabes que en esto lo puedo buscar Tengo un estilo con burt de bandera Y sabes que en esto yo puedo sonar Un rap normal Con la base y la instrumental Tu sabes que esto yo lo digo Y suena a burt de criminal Todo lo que yo quiero contar Sabes que en esto lo puedo buscar Yo tengo burt de palabras Con la base de bandera Con eso me puedo siempre inspirar Sabes que en esto yo voy a fumar Al rota siempre voy a soltar Tu sabes que en esto yo lo digo Y yo canto rápido Yo canto chillao Tu sabes que porque estoy rascao También puede decir que estoy burt de fachaca Ya que estoy en el underground También se dice Ya sabes que llegó el ma Porque es artífice Delirica Sabes que vamos a dejar cicatrices Por eso es mejor que nuestras letras Analices Analices Una vez Como un contenido amplio Porque si uno cae entonces cualquier palabra es amplio Me gusta el microphone Y aunque no tengo money Me la paso vacilando en sala como el bug bunny Es for my life on the mind El estilo que no aparenta Grave para mi Shit Así tu lo puedes ver Sabes que esto es pa'lante No va a retroceder Todo lo que digo Esta bien my friend Ok Sabes que entró un punto tres Muere el pez Y así puedo buscar Liricas que improviso Sabes que no quedo en el piso Mientras analizo No me deslizo Así mismo viene bien fino Estilofilo De que Un veo Que todo fluye Veo que queremos Ya que a esto nos dedicamos Ya que a esto pertenecemos A la tierra que nos vio nacir Representamos bien Dos países con banderas De tres colores iguales Yeah, yeah Esta es la mejor verborrea crónica Pa' que se expanda buen contenido Por ondas sonicas Es rap latino en el micro sonido Estético métrico Contenido para la lírica excéntrica Yeah Somos los killas Sonamos maguila Rompemos vaginas Instrumental Hacemos esta mierda estallin Un coño de madre Puerto Ordaz Caracas no creo en nada En Bogotá Nah Dale pa' allá Que tienes que grabar Tenemos flow king En esta mierda Hasta el party Pa' partir la rumba Tú sabes Es niño rumba No confunda Le metemos así Somos esta sí Es así como si suena Escucha bien Es Venezuela Aquí en Caracas Y Bogotá Escucha bien Sinceramente Suena hip-hop Boom-ba Es Nastiskila El escritor así Suena hip-hop Escucha lo que expreso Entiendo bien Sincerable respeto For my life on the mind Lanzando con el anesteto El pana con el big sport Yo siempre con la parranda De palabras que lanzan en mi mente En Sarapanda Yo no rezo Confío Y sigo paso a paso firme Para que entiendas Que no van a derretirme Con un freestyle Con un freestyle Llega el cocotrilo Llega el cocotrilo Llega el cocotrilo Seguimos caminando Sigo improvisando Y representando Este es mi bando Ya tú sabes Como lo hacemos Aquí en la capital Tú sabes Que este está cantando Es un criminal Esto es original Esto es demasiado heavy Tú sabes Que ser y demonios Los Gloria Trevi vente conmigo Papi ven Habla mezclado Sabes Que estamos soltando Disparos Así mismo canto Y lo agaro Sabes que en estos retrocesos No paro Mientras que en eso Lo digo en la vía Con la policía The fuck shit Es out of that Ciudad No me diría Puedo buscarla Tengo líricas finas Así mismo pa' reventarla Puedo buscarla Fue la rima De flow normal Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ya va, ya va, ya va Estamos aquí achantados En Bogotá Aquí hay mucho rap Me lo vacilo papá Aquí yo vengo de Caracala Ciudad de los criminales Escoñetando las instrumentales Exportamos hasta los metales Dicenlos aquí nazis Escoñetamos instrumentales Escoñetamos instrumentales Escoñetamos instrumentales Mira, mira, mira Somos como Tito Puente En los fucking timbales Ando con Sendo Combo Ahorita de allá del local Nos corrieron los tombos Pero no hay nada Porque aquí lo que hay es criminales Pero en camada, papi La idea de YouTube Iba a salir bien caro Y te darte cuenta Que esto fue de un solo disparo O sea Así despido la noche Con este combo Tan claro De una vez que no interrumpan Todos los tombos Aquí estamos los criminales Los originales Los que no se pueden confundir Con los metales Solamente es con las balas líricas Para que veas de una vez Esto es tan límica Ya tú sabes que esto es hecho en Bogotá, menor El escritor Yager Kila K66 Es A-R-O-S Caros García La que la bomba Sonamos bomba Sir Sería Se a mi ... golpe ... Es